¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no voy a decir nada Porque así no se van a dar cuenta De qué carta me estoy refiriendo Pero básicamente ya tenemos casi todo A ver El problema siempre va a ser el mismo Cuando lleguemos a las mil cartas Bueno, espero llegar sinceramente a las mil cartas Y que me queden muy poquitas cartas En mi mente está que voy a dejar un par de cartas O sea, voy a dejar un par de cartas localizadas Para que no me vea O sea, la idea es que por alguna razón Mística descubra cartas que no sabía que existían Y que me queden al final cartas que sí tenga localizadas Porque si no después ¿Cómo le hago para buscar cartas que no tengo localizadas? O sea, sí A eso es a lo que me estoy refiriendo Porque básicamente no voy a tener ni idea No sé con quién voy a tener que pelear Y tampoco voy a saber qué carta me hace falta Así que Eso hay que tenerlo en mente Hay que dejar una que otra carta guardada Para el final Bueno, una que otra Unas diez Unas, no sé Dependiendo de las cartas que ya me hagan falta Porque claro, aún no tenemos Tenemos tier list Yo creo que de la mitad de los personajes De los demás Nos lo hemos estado aventando Al ahí se va Creo que ya las conseguí Que eso sí Cuando les digo ya Por ejemplo De Red Raptor De Arcana también ya tengo las tier list Así que como tal Pues ahí ya es un problema Porque Bueno, no es un problema Si no es como bueno Porque me doy cuenta De que ya le sacamos videos Y pues al final de cuentas Sí que hicieron falta cartas por descubrir Que son básicamente Todas las 910 cartas Que he estado sacando Son todas las que saqué De todos los personajes Bueno, no de todos Aún me falta jugar con Shady Aún me falta jugar con Shimon Aún me falta Pelear con Lumi Sombra Aún me falta Pelear Por ejemplo Hay una con Red Raptor Que según Se saca en Obelisco Que se llama Pragmático O bueno Yo la tengo ubicada como Pragmático Pero al buscarla en Google No me da la carta Me parece que la búsqueda no existe Así que Pues hay Hay la pregunta Hay la incertidumbre Hay la La cuestión de Pues que carajos ¿No? Así que Pues lo que me va a tocar hacer Va a ser simplemente Pelear y pelear Y pelear Y pelear Con el Red Raptor Y ya Que sea lo que Dios y lo quiera Para ver si me la da la carta Porque Cada vez en videos Ya vieron que solamente Me dieron al Gila Saulus Así que Pues no sé Va a depender Absolutamente mucho Todo De Pues no sé De muchas factores Muchas cuestiones Que van a estar A veces fuera de nuestro Alcanza De momento vamos a activar Esta carta Que por si no la conocen Está rotísima Claro En este juego Tal vez no está tan rota Pero De cierta manera Así funciona O al menos Con el vaso que tengo yo Ya que Cada que una carta Este en el cementerio Y es regresada A nuestro campo Puede ser invocada Bueno O sea es invocada Pero podemos robar Nosotros una carta Y nosotros tenemos Este Premature Burial Tenemos también A A ver Premature Burial Tenemos el Call of the Haunted Que es la trampa Y tenemos el Monster Burn Entonces tenemos Hay tres cartas Para robar Bastante bien La verdad Más aparte Tenemos una carta Llamada Que justamente La tengo aquí abajo El Magician of Fate Esa carta Por supuesto También es muy buena Porque con esa Podemos traer nuevamente Al Monster Burn O a esta carta De aquí Que el Premature Burial Así que Bastante cool Bastante nice Y me parece Que Si si ya Si ganamos Si no mal estoy Si ya le ganamos Pero por eso Me parece una carta Bastante buena Bastante cool Y que Pues claro Nos ayuda A A ciclar Y a robar cartas Que es lo Primordial Lo que hemos estado Buscando Desde el inicio De esta serie Y creo que al fin Quedó el mazo Por otra parte Vamos a agarrar En Maric La vez pasada Estuvimos jalando A Obelisco Y a Ra Que aún no Por ejemplo Ahí todavía me hacen Falta cartas Todavía no las consigo Pero en Obelisco Me da una carta Llamada Piedra de Meteoro Piedra de Meteoro Es una carta de equipo A ver si me la dan Bueno Me dieron todo Menos la carta de Meteoro Jejeje Miren hermanos Conseguimos dos cartas Las cuales Serán Eh También Están bien Pero no era la carta de equipo Que les decía Es una A ver si nos la dan A esta partida Espero que sí Sinceramente Pero La idea es que Nos la de ella Que es una carta Que Yo no sé si podría Reemplazar a esta Carta de equipo Que tengo A Unit with Stand Pero básicamente La carta de equipo Que les digo Es Básicamente Te dice que Si tu monstruo Es de mayor de ataque A la defensa del oponente Va a ser la diferencia De daño Así que Eso sin duda Claro Para De toda la vida Siempre es un favor A nosotros Ya que Tenemos nuestras cartas De 1900 De 2000 De 2300 Que es en este caso Los Goblins Y claro De hecho Ahora que lo pienso Creo Que puedo ganar Hermanos A ver Creo que sí puedo ganar Ya en ese turno Pero sí Como básicamente Se la pasan Poniendo los oponentes Cartas en defensa Eh Claro Yo con este Unit with Stand Voy a hacer Milagros Voy a hacer Voy a poder ganar Básicamente De un turno Con las cartas de equipo Y aquí Aunque sea un cucaracho Aunque sean jarras Y demás Vamos a hacer Un daño de diferencia Así que Me parece una muy buena carta Que les digo No sé si va A igualar Esta Unit with Stand O tal vez me tenga Que quitar otra carta Porque claro Si tuviera La otra piedra De meteorito No gano En este turno Es circunstancial ¿No? Tal vez De ese modo Es mejor Es circunstancial Pero La vamos a equipar A ver Si por ahí Nos sobra Alguna carta Que Que no tiene nada Que ver Nos la quitamos Igual estoy pensando En quitarme Algún zangan O alguna bruja El problema Es que Igual me quedo Con pocos monstruos Porque no Tampoco es que Tengo muchos Tengo simplemente Dos magichen Of fate Tengo al zangan Tengo a la bruja Tengo tres Slice warrior Tres boss rider Dos gemini elf Y me parece que Dos goblins Ya me quité Incluso el summon school Y tengo nada más Al jinso Y todos los demás Son trampas Y magia Y cartas mágicas Así que Por eso les digo Es Va a ser bastante Circunstancial La carta Lo que así De decir Es que De momento Vamos a tirar A la bruja Porque Creo que Le podemos ganar De un solo turno Y si no mal estoy A ver Primero colocamos esto En caso de que sea Algo extraño Tenemos dos cartas Para llamar Del cementerio Y es obviamente Lo que vamos a hacer Y nos van a dar Justo los 3000 puntos De daño Que necesitamos A excepción De que sea Un cilindro mágico O un edgar defensa Pero si no es el caso También le ganamos De un turno Bastante Bastante genial La verdad Que buen Que buen Dos Dos matches Que nos estamos sacando La verdad es que Pensé que no me iba a tardar Más con Maric Bueno como saben Siempre con Maric Es un Es un pequeño dolor De cabeza Por sus monstruos Porque básicamente No tiene trampas Que me Hagan No sé Descartar Bueno Descartar cartas Pero me hagan Destruir mis cartas O sea No tiene como tal Tributo torrencial Trap Hull Mirror First Me parece que si la tiene Pero es bastante raro Que me la saque Y claro Si a mi de inicio Me sacan Jinso Y logro sacar A una que otra Carta más De Por ejemplo Tifón O la Harpy Feather Pues ya Básicamente Me hago Inmortal Porque lo voy a dejar Sin cartas Pero claro Cuando pasa Pasan este tipo De inicios No puedo hacer Tampoco yo mucho Así que Me voy a esperar Me tengo que esperar Al siguiente turno No es que No puedo hacer mucho Y tal vez Voy a Recibir dos Bueno si ponemos Un ataque Voy a recibir Dos veces daño O ya no Porque ya me salió Broerider Si no me hubiera salido Broerider Me hubiera Bueno Eso es malo Esa no Me gusta Porque casualmente Me tira la carta Que luego Más necesito Y ojalá Me tirara Jinso Oh Que pinche Suerte Acabamos de tener Porque Mire Primero Activamos Nuestro Tifón A pesar De que sea Un pendiente Negro Luego Magic Jammer También juega Mucho Magic Jammer A ver Por ejemplo El sector Pero primero Activamos Esta carta Porque vamos A traer Una del cementerio Y vamos A jalar Una carta Así que Pagamos nuestros 800 puntos Y traemos A Jinso Jalamos Miren Y aparte Con esta Jalamos Otra carta Más Bien Lamentablemente No tenemos Más monstruos Si no Uff El destrozo Que le Que le hubiéramos Hecho Hermanos Aún así Vamos a activar Esta carta Me parece Pertinente Me parece Correcto Vamos a equipar A este Porque no me apetece Que me destruyan A Jinso Ya saben Que el cucarachos Y demás cartas Destruyen Al monstruo Más fuerte Así que Mejor que destruyan A ese Además si me vuelvo A activar Un tifón Espero que me destruyan Mi carta de equipo Que si no me destruya La carta de equipo Pues sería un error Ya que me dejaría Con un monstruo Mamadísimo Y no creo que suceda eso Bueno Esa carta Realmente no me la esperaba Porque tenía El monstruo reborn Pero Pues ni modo Pero a él le combinó Porque no tenía Literalmente nada Y Bueno Ya verás Es que a mí No me combinó nada Porque De todas las cartas Nada más puedo usar una Y voy a seguir Usando una Así que Lo que vamos a hacer Va a ser Atacar con este Brother Y listo Aunque sea Cucaracho En teoría Me debería destruir Al Boss Rider Ya que está Más Tiene más poder En efecto Y sigue sin poder Activa trampas Porque obviamente Tenemos al poder Rosy Jinsu Ahí está Hermanos A ver si hay un poco A ver Ojalá tuviésemos Más suerte Y nos dieran Otra carta ya Así Nuevecita Vamos a ver Vamos a ver Bien hermanos Ya tenemos esa Fire Metal Crush Bien hermanos Para finalizar Vamos a jugar Contra Maric Eso sí Miren Para sacar al Goblin Me costó Nada más y nada menos Que 35 dólares Con Shimon Bastante Bueno Como les explico Mucho Mucho Jugar La verdad Para que me diera La carta Porque Me costaba Me costaba Vamos a ver Si tenemos suerte En este primer combate Porque probablemente Tiremos 5 combates Probablemente No me la de Pero vamos a ver Nos las da Aquí en Ra El delincuente El dual delincuente Y pues a ver Cuántos 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 combates Nos cuesta realmente Con Shimon Les digo Me costó 35 Con Kaiba Por ejemplo Con Kaiba Hay una carta Que se llama Heavy Storm Que aún no me da Así que Ya llevo Ahorita se los enseño Ahorita se los voy a enseñar Para que vean Ya cuántos vuelos Llevo con ese sujeto Y no me da La cochina carta Con los cilindros mágicos Aún no tengo Localización de ellos Así que Aún no sé Dónde conseguirlos O sea No sé si me los puede dar Mari, Yami Mari Yami Bakura Kaiba Yami Yugi No tengo idea Así que Pues sigo Sigo ahí en la espera De a ver Donde me la dan Así Es que luego Pasa que Luego quiero Buscar cartas O luego O sea Obviamente siempre Quiero buscar cartas Pero me refiero A que luego Cuando no las busco O quiero buscar otras Y me olvido de las otras Es como que de repente De repente me las dan Así Sin más Bastante curioso La verdad A ver Vamos a empezar Con un Regeki Porque probablemente Tenga ahí un Un Magic Jammer En efecto Así que ya nos eliminamos Un Magic Jammer Eso sí También No sé Para los que Si son muy nuevos O los que no tengan Muchas cartas Por ahí Que este A día de hoy Mari que es un gran oponente Para que peleen Si quieren conseguir Cartas de efecto Si quieren conseguir Monstruos de efecto Trampas Spell card Ya que te va a dar Todo esto Magic Jammer La Mirror Force Me parece que no te la da Esta te la da Yami Yugi O Yugi No me acuerdo Quien de los dos O Kaiba Uno de esos dos Te la da El punto aquí Uh Miren Vamos a agarrar Al Tiverstain A ver Tenemos aquí Un problema Ya A ver Ahora sí Eso sí De aquí van a sacarlo Pueden sacar los tres jarros Por ejemplo Ya me dieron Que me dieron La Morphing Heart También me pueden dar La Morphing Heart 1 Y te dan la Morphing Heart 2 También te da El Tarro Cibernético Que es básicamente Vaya El Tarro Cibernético Es la Ciberjarra La que destruye Todos los monstruos Y después Jala 5 Y si son monstruos De nivel 4 Pues los pones Si no Se quedan en tu mano Esa carta Básicamente Entonces El Gusano Aguja Te da El Cucaracho El Maniter Bug Entonces Te da Muy buenas cartas De defecto Con las que tú Puedes iniciar Increíblemente bien La verdad A ver Vamos a colocar Un Tifón Y después Vamos a colocar El Premature Burial Porque Ya saben Este brother También posee La carta De aquí Morphing Heart Y no me apetece Sinceramente Pues perder Mis cartas Miren Aquí está Ahí está Ya pusimos Nuestras cartas Mágicas Los de arriba Bueno Las podemos Hacer Del Cementerio Realmente No es problema Miren Esa carta Que tiene Y Maric Justamente Me la dio Bandido Kit Y Bandido Kit Ni siquiera la usa Que bueno Que hice esta jugada Porque A ver Vamos a colocar Este Magic Jammer Y vamos a colocar Dos cartas más Porque probablemente La usemos Si quiere usar Un Tifón O alguna carta Rarita Ya tenemos Ahí Carta para Defendernos Muy importante Magic Jammer En este mazo Porque Como ya no poseo O sea No poseo Básicamente nada Para defender A mis monstruos Ni nada por el estilo Me parece de suma Importancia Tener uno A ver Ese brother No voltea Esta carta de aquí No es un cucaracho Obviamente Claramente Eso no es un cucaracho Así que Me preocupa Que sea Otra jarra Tal vez sea Un gusano Así que Como Tampoco Podemos hacer mucho Porque no me sale De hecho El Regeki Ya lo gaste Ah De hecho El Regeki Ya lo gaste Que genial idea Hermano Tendremos Monster Reborn Vamos a Tenemos la Harpy Tenemos muchas Cosas hermanos Independientemente De que aquí Me voltee un cucaracho No me preocupa Absolutamente Para nada Porque me destruye Eso Pero no nos importa La verdad Y aunque me destruya La maga Eh no No nos preocupa Hermanos De hecho Vamos a usar A su cucaracho En contra Así que Traemos Al Regeki Y Ahora Si Ahora Silmaric Va a sentir El verdadero Terror Porque ya Valió Que eso El men Vamos a hacer Regeki Claro A ver Al no ver Una Morphing Heart Y el otro Era un gusano Y les digo Uy aquí Todas esas cartas Las van a conseguir Aquí Con Maric Así que Les va a venir Por lo mientras En lo que Van consiguiendo Mejores cartas Porque claro Ahorita A día de hoy Ya no estoy ocupando Ni una de esas Este Les va a venir Increíblemente bien Lamentablemente No podemos No vamos a poder Traer a dos cartas O más Solamente puedo Traer a este Dragonísimo Mamadísimo Eh A ver Vamos a traer A nuestro Slade Warrior Aún así No nos va Me parece que No nos va a dar El daño Pero Ya va a estar Va a ser mejor Claro que Diez mil puntos De vida Que ahorita tiene En efecto Se va a quedar Similar A mi Algo parecido De hecho Estuvo Uf De hecho Estuvo muy cerquita A quinientos puntos Probablemente Seiscientos Quinientos puntos En efecto Hermanos A quinientos puntos Se quedó Se quedó El desgraciado Si le hubiéramos Destruido Su carta Desde hace Mucho tiempo Eh Probablemente Hubiese sido Mejor Hubiera quedado Mejor Pero Que íbamos a saber Muy bien Para eso Tenemos un Tifón Místico Aquí Lo estuvimos Guardando También como Bates Si nos pone Un tifón Ahí Listo Le destruimos Su carta Y listo Hermanos Hemos ganado A este Segundo Encuentro Contra Maric Porque claro Nos vamos a robar Su carta Está con nuestro Change of Heart Listo Iron Boss Rider Y listo Hermanos Terminamos con Nuestro poderosísimo Dragón De tres cabezas Yo creo que Vamos a llegar A diez combates Solamente Diez combates Y si no Nos la da Supongo que La jugaré Por fuera O si Nos la da En este A ver Pues Bueno Se ve más Bonita la imagen Aquí está Como que muy Animada Entonces Como El Xbox No agarra Tan chido Y no lo Termina de Pero A esta carta Para que ven Esta si no La he visto Así que Está bastante Cool La vamos a poner En A ver Se supone Que es de luz Pero es que El de luz Como que Eso No le pone Como que El color rojo El color Este No sé Pues muchos Muchos colores Pero Genial Tenía ganas Tenía ganas De ver la carta Vamos a terminar Con esto hermanos Espero que les haya gustado El video Y en futuros videos Les voy a enseñar La La tier list De Maric De momento Si no me la soy Ya les tuve que haber dejado Una tier list En la descripción Y Y nada Descubrimos muy buenas cartas Hermanos La verdad Sin nada más que decir Nos vemos En el siguiente Video Próham Sonido ger Gracias por ver el video.